Había el pobre por ahí, márquenle mi compa Venus Me levanté, ya son las tres, voy a chambear, para comer, tengo familia que depende de mí La vida del pobre, me tocó ser así, humilde hogar, lleno de amor, frutí, sal, salsa y frijol Mientras no falta le doy gracias, adiós, y sé que mañana será un día mejor Mi profesión, yo la estudié, fuera inscripción, fuera a comer Mis padres se forzaron tanto por mí, no hay como pagarles mi vida y mi existir Y al caminar, botes con té, ya me cuajé, los voy a vender con cien pesitos a mi casa Llegué y ya se ha completado la renta de este mes Tengo intención de progresar, dicen que no, cuesta soñar Decir adiós a la pobreza, ayudar, que toda mi gente se pueda alivianar Me levanté, ya son las tres, voy a chambear, igual que ayer Echarle ganas a la vida y seguir la vida del pobre Me tocó ser así Se quedamos la vida del pobre, complaciendo por ahí es la plebada